Profe Tomastraña también aquí, me encuentro con el equipo del Juventus, me alegra porque la experiencia que han agarrado estos chavalos y la preparación física es excelente, bienvenido nuevamente a Balón Nica y feliz año profe. Igualmente, Dijer, feliz año usted también. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están estos chavalos para esto? Ya tenemos una semana y media de estar trabajando con estos muchachos, pues hoy es el primer día de trabajo de saltabilidad que le metemos para trabajar la potencia y también trabajamos una velocidad como transferencia de fuerza para ir buscándole la explosividad a los muchachos. Profe, nos alegra pues de que esté por aquí nuevamente metido en una organización fuerte como es el equipo del Juventus, esperamos de que tenga mucho éxito para este 2019. Bueno, aquí estamos trabajando, esperando en Dios que nos dé la salud en principio, ¿verdad? Y buscando el éxito con estos jóvenes, que si bien es cierto se mantuvieron en los primeros lugares, pero al final salieron mal debido a falta de preparación. El entrenamiento físico, porque es un torneo bien rápido, hay que prepararse muy bien para llegar a un torneo rápido y tiene que estar bien consolidado, tanto físico como técnico y tal. Profe, lo que lo hagan por Balón Nica, deséeme de algo bonito para toda esta gente futbolista que nos ven y no futbolista también en Nicaragua, Centroamérica y Estados Unidos y más allá. Bueno, en principio para todos, un abrazo, verdad, a todos los futboleros, decirle a todos ustedes que en principio a Dios para alcanzar un triunfo, solamente a través de Él se logra, y el esfuerzo que uno puede lograr, deseo un buen año lleno de éxito y que Dios me los golfe de bendiciones por la eternidad. Muchas gracias, profesor Traña, pues para Balón Nica, donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense. Gracias, profe. Ok, estamos ahí siempre al lado de la teacher aquí, trabajando en esta organización ahora, como usted decía, una organización fuerte, pero esperamos fortalecer un poco más. Gracias, profe.